hola amigos de youtube bienvenidos a este canal espero que se encuentren muy bien hoy les traigo un vídeo tutorial como dibujar una rama con pájaros en forma de silueta bueno amigos como logran ver en el vídeo dibujaré justo en la pared de la chimenea bueno amigos espero que les guste este vídeo bueno comencemos los materiales que utilizaremos son un lápiz un pincel un plumón negro indeleble y tempera apú color negro lo primero que haremos es dibujar con lápiz nuestro dibujo y Bueno amigos una vez que terminemos rectificaremos con plumón negro por encima de nuestro dibujo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!